Hola, hoy vamos a practicar el imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Transformar las oraciones para utilizar el imperfecto de subjuntivo. Quiero que me ayudes. Si esta oración está en presente, quiero que me ayudes. Aquí está el presente de subjuntivo, vamos a pasarla a imperfecto de subjuntivo. So we'll pass it on imperfect subjuntivo, ¿sí? Entonces necesito transferir este verbo, ¿sí? Quería, ¿sí? Que me ayudaras. ¿Sí? I wanted you to help me, ¿sí? Sería el imperfecto de subjuntivo, el verbo ayudaras to help, ¿sí? Número dos, necesitan que vayamos. Entonces, necesitaban que fuéramos, ¿sí? Esta parte está en presente de subjuntivo y la pasamos a imperfecto de subjuntivo. Tres, esperamos que tengan suerte, ¿sí? Entonces, vamos a pasarla a pasado, esperábamos que tuvieran suerte, ¿sí? So we were hoping that you were lucky. Esperábamos que tuvieran, ¿sí? El verbo tener pasa en imperfecto de subjuntivo a ser tuviera, ¿sí? Cuatro, les pido que me esperen. Entonces, la pasamos al pasado, les pedí que me esperaran. ¿Sí? So I'm asking you to wait for me, ¿sí? Esta parte queda en imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Cinco, no creo que Diego pueda hacerlo. I don't think that Diego could do it, ¿sí? Vamos a pasar al pasado, no creí. que Diego pudiera hacerlo, ¿sí? I didn't think that Diego could do it, ¿sí? Seis, prefiere que nadie oiga la conversación. Entonces, prefirió que nadie, ¿sí? Y la parte de oír, to hear, acá está en presente de subjuntivo, la pasamos a imperfecto. Prefirió que nadie oyera la conversación. Siete, es bueno que estudies otro idioma, ¿sí? Entonces, era bueno que estudiaras otro idioma. Y ocho, queremos que te rías, ¿sí? We want you to laugh. Entonces, en el pasado queríamos que te rías, ¿sí? Quedaría en imperfecto de subjuntivo, rías, ¿sí? Nueve, te prohíbo que les mientas. I forbid you to lie to them. Entonces, en el pasado, te prohibí que les mintieras, ¿sí? So, I forbid you to lie to them. Mintieras quedaría en imperfecto de subjuntivo. Es necesario que traigas comida. It's necessary that you bring food, ¿sí? Entonces, era necesario que trajeras comida, ¿sí? Traigas para tú o vos el presente de subjuntivo del verbo traer, el infinitivo traer, pasa al imperfecto de subjuntivo en trajeras para tú o vos. Y ahora seguimos con más noticias.